¿Cómo están amigos? Este es tu programa El Turismo, Sana tu Cuerpo y Hace Feliz tu Día. Hoy día vamos a escuchar un temón, temón de Lucas, No Reses al Sol, pedido por nuestros seguidores, seguidoras romanticonas del programa y que los tenemos en la fanpage abiertas. No se olviden que estamos en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Periscope. Así que síganos y mañana, bueno, ya no empezamos, síganos otra vez. Escuchemos esta canción y dice así. Acuérdense de su primera cita de amor y da el anillo y díense un besito. Y sigan, sigan soñando, sigan queriendo a esa persona que les ha movido. ¿Cómo se dice de México? El tapete. Solo es así y es algo que no quiero, un momento para comprenderme, la fidelidad del ser. Solo es así, una niña está gritando rosa, un momento de satisfacción. Solo es así, una niña está gritando rosa, un momento para comprenderme, la fidelidad del ser. Solo espero que tú respires, un solo beso, un beso se sentirá. Solo es así, una niña está gritando rosa, un momento para comprenderme, la fidelidad del ser. Solo es así, una niña está gritando rosa, un momento para comprenderme, la fidelidad del ser. Solo es así, una niña está gritando rosa, un momento para comprenderme, la fidelidad del ser. Solo es así, una niña está gritando rosa, un momento para comprenderme, la fidelidad del ser. Solo es así, una niña está gritando rosa, un momento para comprenderme, la fidelidad del ser. Solo espero que tú respires, un solo beso, un beso se sentirá. Solo es así, una niña está gritando rosa, un momento para comprenderme, la fidelidad del ser. Solo es así, una niña está gritando rosa, un momento para comprenderme, la fidelidad del ser. En medio de huracán Jamás te impediré Que reces hacia el sol Solo espero que tú respires Y un solo beso, que eso se sentirá Hay un momento para deseo Y yo no quiero sentirte así Déjame sufrir Un momento junto a ti Mirándonos los dos En medio de huracán Jamás te impediré Que reces hacia el sol ño de huracán Y yo no quiero sentirte así en esta semana.